Ya ves, recién tú y yo rasgamos ese tú tan triste como va Ya ves, recién voló la mariposa azul del sueño más cercano Fue torpe y cruel la juventud tirar y en el ocaso ya buscar Dos blancas manos vivir, soñar, sentir el barro a nuestros pies y en él los pies hundir La calle me dio tu vida pasada, sola y herida No sé por qué te amé, no sé por qué, acaso porque en alguien busqué encontrarme En alguien que me quisiera, en alguien que en mí creyera Hubo una esquina tú, pasaba con tu mal, te quise y fue mi amor fatal